qué opinas para aumentar la confianza es lo mismo, conocerte, conocer lo que se te da bien, lo que se te da mal, aceptarlo y querer mejorarlo ese yogur es muy top la verdad está bastante bien me quitas todo te veo mejor gente, a ver, al final me ha que obligarse lo único que sabéis es que me empajan que me apetece hacer algo y no tengo nadie para hacer algo tiene proteína tiene 10 gramos de proteína por yogur yo tomo 2, son 20, más las avellanas, 30 gramos yo quiero grabar contigo martinita, que quiere grabar conmigo iban iban en el poco ah, piñita para esta noche aquí he quedado con oreja la verdad la oreja se enfada si no lo hago queréis que retome la carrera de forma presencial sería increíble rollo imaginaos yo ahí me empotan todas las compañeras pero sin pensármelo sabes que es lo bueno que he ganado la razón también lo pienso Iván ya está bro ya no pienses más tío son cosas que pasan entiendo que estés destrozado y ahora por lo menos sabes que puedes hacer que es rollo para mí que es lo mejor hacer cosas sin sentirte culpable hacerla de despechado literal esto es bonito pero viene en prime es curioso que hace dos días estabas en prime y ya te has hundido al enterarte de eso más adelante voy a ser novio yo jamás destrozaría el futuro de una orejita como lo tiene por mi culpa yo entiendo que es un Luffy ¿qué estás haciendo? ¿qué? tiene un futuro prometedor y yo le mancharía la imagen porque aunque hay que ser realistas y yo en persona pues soy otro en redes tengo una imagen muy tocha year five sí, sí se llama Luffy por el gato por el guapis sí, tengo un gatito es una gata a ver, os cuento era una gata lo que pasa y yo lo cogí cuando era así una bolita estaba abandonado en la calle como que su madre no estaba estaba perdido y yo dije para mí no me puedo ir sin este gato y cuando son tan pequeños no se sabe si son macho o hembra entonces yo dije voy a confiar yo creo que es un un hombre y le llamé Luffy y luego no le salieron los huevos ¿por qué no explicas un poco? ¿por qué no vives con tu padre? gente, eso son cosas ya un poco muy personales mías ya lo expliqué ya lo expliqué de mi padre un poco por encima o no lo sé yo creo que son cosas que al final no son agradables de contar no digo que mi padre sea malo mi padre gracias a él yo soy quien soy y me lo quiero más que nadie del mundo pero soy incompatible con él soy una persona incompatible con mi padre por su manera de tratarme por su manera de tratar a los demás entonces cada vez que estoy con él discutimos y como no empiezo a discutir me la dejo no sé la gata es que está por ahí no, no esto son avellanas piña y yogur mete a alguien no, estoy comiendo gente es que no me dejáis ni comer tranquilo no, no, no hay que ir oye chaval adiós desde vez en cuando me lo he visto hablando con el chat ya, ya al final gente al final sois como una familia y te lo juro cuando me hice Twitch espero teneros a todos vosotros ahí Twitch o Geek me da igual porque pate más y si de verdad me queréis estáis ahí y yo me des banco a todos al chocas al chacos al choco crispy o sea esa fue una más viral que tú no estoy soltero gente soltero y entero sobre todo para mujeres los hombres si queréis una vuelta de amistad puedo daros algún consejo y tal nada sexual y nada de otro lo siento soy muy fifa ¿no? se dice me tiene su ponida con la pericacha no tentéis al potro no tentéis al potro que os sorprendería yo tengo un imán de verdad potro de abur he entrenado ya he hecho una buena rutinita estoy empezando el prime yo no voy a hacer nada mira Sara mira Sara Sara se fue también voy a meterme un poquito de esto ¿cuántos días entras a la semana? pues ahora mismo tengo un entrenamiento que me ha hecho un colega gente que por cierto os voy a ir dando ya un poquito porque si esto funciona así yo si tengo seguidores y si tengo gente que me vea ayudo a los míos ¿vale? tengo un amigo el Jordi muchos lo conocéis el portero del bling que se va a abrir redes ahora ¿vale? se va a abrir redes y va a enfocarse él es un tío muy disciplinado en muchas cosas y cuando se enfocan a algo lo hace al 100% está Jana aquí ¿quién es Jana gente? no sé quién es Jana bro bueno entonces él va a empezar a hacer redes contenido sobre todo relacionado con cursos entrenamientos y tal él me ha hecho mi rutina que ahora mismo la estoy enfocando en dos cosas sobre todo empuje y tirón ¿vale? estoy sobre todo preparándome otra vez para calistenia porque es mi deporte es lo que me gusta así que ya que estoy haciendo un complementario de pulsos y y nada entonces ya cuando lo haga os lo pondré aquí para que todo el mundo le siga y le dé apoyo sobre todo gente gente que esté interesada en el deporte para verlo no ¿gym lo dejas? no no dejas el gym estoy enfocado en empuje y tirón pero es que me ha preparado mira hostia si tuviera mi otro móvil lo tiraría la rutina tío que no lo tengo aquí lo tengo en notas por ejemplo os digo un entrenamiento que he hecho hoy un emom de 10 minutos de flexiones de plancha ¿vale? con gomitas asistidas flexiones de plancha 10 minutos seguidos luego aguantes de full hasta el fallo de 3 a 5 segundos con buena forma y si pierdo forma pues en two cat pants no estáis entendiendo nada de lo que estoy diciendo cuando te caes una cuenta de streaming pronto pronto gente pronto no os preocupéis yo es que soy una persona que cuando se enfocan a algo vais a flipar y os digo recordad esto hacer clip hacer clip aviso que voy a estar entre los grandes lo aviso ya desde aquí voy a estar entre los grandes los top los top streamers ahí voy a estar recordad este mensaje y guardadlo esta me da mucha pereza gente pues si que tengo que hacer empezar a hacer vídeos hacer contenido tiene razón bueno eso después hago aguantes luego flexiones flex de linplanch luego press de banca 4x8 o 4x12 entre 8 y 12 repes vale para hipertrofia luego press militar también 4x12 luego fondos lastrados luego extensión de tríceps y press militar no perdona press francés y fuera de entreno ese era hoy el entreno es verdad ¿sabes algo de Hernán? sí mira es más me iba a ir a Galicia este finde con él él lo que ha hecho con los leones me lo dijo me dijo oye bro que sé que estás rayado ¿te vienes? siempre cuenta conmigo es un buen achule Hernán es el mejor tío que conozco pero me daba para ir en coche y tal y dije que no al final sí me arrepiento me arrepiento tendría que haber ido tendría que haber ido porque mi sueño estar con leones en la cama bueno leonas no hay tío más llorón que Hernán oye no os paséis yo esto lo he hablado con él y le he dicho Hernán las redes son como el escaparate hacia otras personas y nadie se siente acogido por alguien que llora tú admiras a un héroe admiras a alguien inalcanzable entonces estás haciendo un rating increíble si lo enfocas en llorar y no puedo está mal enfócalo en que nadie puede igualarte mucho mejor ¿cómo ha ido? yo creo que me van a buscar ¿eh? ¿sí? ¿por? ¿pero cuál prefieres? no sé ¿qué tal te pagan? 1500 más comisiones ¿comisiones de qué? de venta ¿ah, qué vendedor? es que ese es en Scalpers es la tienda de Scalpers es una mierda no lo hagas está mal ¿sí que el de Diagonal ¿dónde está? Diagonal Mar en Barna pero no es en la Plaza Cataluña no no pensaba que sí te voy a decir que no que no tuvieron en Porto pensaba que la Antenia está está en la quinta hostia pero no en moto son 20 minutos ¿no? me fundo las entrevistadoras como quiero soy un genio una mierda dice chaval que no tuvo bien de redes sobre el papá venga va acuéstate un mes chaval mi hermano se fue a Australia a vivir a buscarse ha estado trabajando de limpiando barcos limpiando suelos mierdas de Uber de lo que sea se hizo dinero y hasta va un tiempo rotundo yo no le he dado nunca nada dinero y mira que yo le ofrecío decir mira bro te enfocas en esto y tuve mil pagos al mes y no quiere mi hermano es muy bueno haciendo entrevistas ¿qué hace ahora? ahora está puedo decir lo que está haciendo el libro está escribiendo un libro está escribiendo un libro estoy mirando donde es tío si si mi hermano está en la carrera mi hermano sí que sigue en la carrera yo la he dejado pero mi hermano sí que sigue yo voy a retomarla me está convenciendo porque digo es que no es buena entonces es una manera de ocuparme también y de ser productivo y y y no te digo que me vaya a coger seis créditos o sea seis asignaturas para para que no pueda ir de idea pero cogerme dos así treinta créditos tío que eso lo puedo hacer con el culo ¿por qué no? no he pedido tiempo puedo seguir haciendo mis proyectos y puedo estudiar creo que es lo mejor qué proyectos tienes en mente bueno lo he comentado por encima uno es estoy creando un podcast muchos de vosotros me decís bro tienes una capacidad la comunicativa brutal sabes hablar sabes transmitir hace un podcast entonces no quiero hacer el típico podcast grabado mal en un sitio feo como aquí en mi casa quiero hacerlo en un sitio que tengo un local ya ya tengo un local muy top seguramente a partir de la semana que viene o la otra empieza y ya lo veréis lo que pasa es que estoy en dudas de enfocar los rollo el contenido controversial que tengan muchas visitas a contenido de calidad no sé qué hacen se pagan y comisión también depende del ticket yo no lo voy a coger no lo voy a coger no lo creo ¿el dentista? no lo voy a coger si es el de mango ¿qué? no hace nada ¿eh? no dobla ropa guarda ropa ¿aceptas tributos? ¿tributos de qué? no sé también había pensado hacerlo como rollo como rollo noticiario rollo hacer como una sección como no sé una sección que no lo veo hoy en día como la tele de noticias pero noticiario de actualidad de cosas que hayan pasado durante el día de polémicas mierdas de estos podcast rollo entrevistas también ya pero os molaría que hiciera entrevistas a gente conocida o al final el protagonista del podcast soy yo y traigo a gente random total rollo yo que sé traigo una persona que le han hecho bullying en el cole pero que no sea famosa traigo una persona que haya jugado en un equipo de fútbol normalito y voy trayendo cosas y voy haciendo preguntas que como se no sé cosas así eso no hay tema visita pero a ver yo voy a hacer la visita gente yo sé que yo puedo traer la visita incluso proponer retos a que traigas rollo yo que sé hacer alguna bromita no sé tipo show claro que sí puedes pagarme por ser afa creo que se fue a la luna de verdad evidentemente que no gente no tengo ningún tipo de duda pero ninguna lo que nos enseñaron es fake además se sabe está demostrado que al final había una guerra entre Rusia y Estados Unidos para ver quién llegaba primero y al final cómo funciona el mundo con el engaño tú sale Estados Unidos saliendo ¡pam! hemos enviado a la luna lo transmiten y todo el mundo se lo cree Rusia da igual que vaya o que no vaya ya no podemos ya es el segundón pero que era fake seguro ¿no habéis visto? como estaba o sea de que los materiales de que estaba hecho la polo 11 es raro es de risa si es que la ranking es ahora oye hay carla ¿qué? y carlaga ¿para qué voy a hacer ranking? tú fuertes son las tías céntrate en eso otro contenido serás uno más ¿cómo va a ser mi contenido lo fuerte de las tías? mi contenido es yo mismo bro yo soy una imagen o sea yo soy una marca personal ya la pela a las tías a ver no me la pela pero evidentemente sé que me he hecho conocido por eso pero yo me he hecho más yo me he hecho más conocido por otras cosas que por los directos ¿eh? ¿qué dice? ahora es que me he tomado dos me he tomado dos de Yevure a mí me gusta prefería el de limón había uno de limón que estaba buenísimo un auto tú fuertes la comunicación y carisma hostia tío si pero sí eso es el consultorio del potro ¿qué dice el Sergio? hey bro el consultorio del potro bro qué bueno yo Rodri que vaya muy bien bro cuida eres súper carismático y manipulador y te lo digo como algo bueno joder para mí la manipulación no es bueno porque el término de manipulador está relacionado con utilizar a las personas para conseguir tus fines y eso no lo veo positivo yo soy más persuasivo no manipulador persuasivo es el que condiciona un comportamiento de alguien para sus bienes no para los tuyos ¿entiendes? te estaba enterando está bien exacto Camilo yo creo que eres un sardi un sardina pues seguro un poco sardina así que soy ya a ver digo por la gente por la gente random porque está bien entrevistar a Lucia Bellino está bien entrevistar a cualquier persona y está bien todo eso pero no creéis que al final uno mismo se identifica con gente normal entonces yo prefiero entrevistar a gente que no esté pegada en redes o no se crea por encima del resto sino que que sepa las cosas como son y ya está pod primer podcast entrevista a Lucia Bellino como yo lo digo igual literal solo digo una cosa todo el mundo que traiga en el podcast me la voy a empotrar ¿a quién queréis que traiga primero? a Benavente guau ¿te ha ido al primer podcast a Benavente? chavales a Benavente no es mala no es mala a la del pir hago un podcast con todas las mujeres que hago directo el primer podcast traigo a Sal con el cacho no es mala bueno gente voy a aprovechar el día un poco porque llevo todo el día en casa no he ido a entrenar he ido a comprar quiero hacer cositas os quiero gente os deseo os empotra todos